El Festival Internacional de Danza es el Jude America Grand Prix en México y lo que hace es seleccionar a los niños más talentosos de los participantes del que tenemos. Este año son 600 participantes. La sede es en las ex-haciendas San Francisco Tuxpan. Ahí serán todas las funciones y se presentan. Ellos traen variaciones clásicas y variaciones contemporáneas, coreografías grupales y todos ellos presentan estos trabajos delante de los jurados. Y ahí ellos los califican y los seleccionan para las becas o para ser finalistas. Empieza el 30 de octubre con la inauguración. En esa inauguración va a estar la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Studio Company que son del American Ballet Theater. Que son los niños y jóvenes que están preparándose para entrar a la compañía. Y este increíble programa con un nivel de verdad muy, muy bueno. Y en la Compañía Nacional de Danza tenemos muchos muchachos que han sido graduados de nuestra escuela y se van a presentar esto como inauguración. Pero el día 29 el alcalde y yo platicamos y el director de la Compañía Nacional va a dar una función para Córdoba. O sea, vamos a tener una función gratuita para toda la ciudad. El alcalde está muy contento por poder hacer posible esto. Entonces empezamos el Festival el 30 y el 29 es esta función para la ciudad. El Festival Internacional de Danza regresa a Córdoba y me encantaría que todos ustedes pudieran disfrutar de sus actividades. Les hago una atenta invitación para que estén pendientes de todas las actividades y puedan asistir a las funciones. Tendremos bailarines de talla internacional y muchas sorpresas. Agradezco al ayuntamiento por todo su apoyo, a los patrocinadores que han creído y a todos los cordobeses por hacer este festival especial en esta ciudad. Córdoba, juntos por el renacimiento.